Música Seguimos avanzando en este hermoso camino cuaresmal Día 33 de este hermoso itinerario Y la frase que tengo para hoy es Sal a la luz de Dios Que hermoso que hoy tu alma, tu mente, tu corazón Se dejen penetrar por esa luz que viene del cielo Poner en ella todos nuestros planes, nuestros proyectos Esta situación que hoy nos incomoda un poco Recordando aquel texto del Evangelio de San Juan Capítulo 8, versículo 12 Donde nuestro Señor Jesucristo dice Yo soy la luz del mundo Quien me siga No andará en tinieblas Nos invita hoy nuestro Señor A que nuestra vida salga de las tinieblas Y su luz sea la que reina en ella Medita este texto desde tu corazón Mañana te espero en otro itinerario cuaresmal Un abrazo Dios los bendiga Amén 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 Gracias por ver el video.